Dale, ¿y por qué quitaron la pantalla compartida? Erick, dale. Erick, me confirma los integrantes porque no te veo acá. ¿Con quién son? Juan Diego, Tique. Ya, Alan. Samuel Sánchez. Espérame, mira lo que yo tengo acá. Yo tengo a Alan Cortés. ¿Está donde está en el grupo? Sí, señor. Listo. Está Juan Tique, ¿sí? También. Santiago Osorio. También. Samuel Sánchez. También. Y Santiago Pinilla. Sí, señor. ¿Y tú eres quién? ¿De los que nombré? Erick Santiago Pinilla. Santiago Pinilla. Listo, perfecto. Entonces esos son los integrantes. No son más ni son menos. Entonces, hagámosle a ver. Arranquen. Al menos quiero escuchar a todos así sea decir hola, pero deben decir algo. ¿Listo? Sí, profe, cada uno tiene su texto y cada uno expone lo que investigó. Perfecto, Erick. Entonces, arranquen, a ver. Bueno, entonces. Profe, qué pena. Primero. Uy, espérame, espérame. ¿Qué pasó, Alan? ¿Qué pasó? O sea, que todos tienen que hablar, ¿cierto? Claro, al menos presentar al grupo. Algo deben decir, yo no sé. ¿Listo? Listo, profe. Dale, dale, dale. Ahora sí. Bueno, pues, buenos días. Mi nombre es Erick Santiago Pinilla y mi grupo es Juan Diego Castillo, Alan Santiago Cortés Gómez, Santiago Osorio y Samuel Sánchez. En este proyecto les vamos a presentar qué es el cáncer, los tipos de cáncer y cómo se puede evitar. El cáncer se origina una vez que las células crecen sin control. Estas superan a las habituables. Para bastantes personas, los resultados tienen la posibilidad de ser exitosos al someterse a tratamientos contra el cáncer. Hay un número grande de personas que tienen posibilidades de tener unos procedimientos exitosos. Bueno, entonces, los tipos de cáncer que vamos a presentar en este folleto es cáncer ginecológico, cáncer octorretal, cáncer de uñas, cáncer carcinoma y cáncer de garganta. Les dejo con mi compañero Samuel. Buenos días. Mi nombre es Samuel Sánchez y hoy voy a presentar el cáncer ginecológico. El cáncer ginecológico es cualquier cáncer que se origina en los órganos reproductores de la mujer. Los cánceres ginecológicos se originan en diferentes órganos reproductores ubicados en la zona pélvica, es decir, debajo del estómago y entre las caderas. Los tipos de cáncer ginecológico serían el cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario, el cáncer de útero, el cáncer de vulva y ya. Ahora los dejo con mi compañero Alan. Mi nombre es Alan Santiago Cortés Gómez y hoy les vengo a presentar el cáncer colorectal. Es como un tonto en hombres como en mujeres. El riesgo es desarrollarlo aumentada después de los 50 años. Se tienen más probabilidades de desarrollarlo si tienen polipos en el colon, cáncer colorectal, comer una dieta alta en grasa o fumar, etc. Los síntomas del cáncer colorectal incluyen diarrea, extenimiento, sangre en las heces, dolores o calambres, náuseas o vómitos. Debido a que usted puede no presentar síntomas al principio, es importante contar con pruebas de detección. Como persona mayor de 50 años debe hacerse un examen. Las pruebas incluyen la colonoscopia y pruebas de sangre en las heces. Los tratamientos para cáncer colorectal incluyen cirugía, quimioterapia, radiación y una combinación de ellas. Los dejo con mi compañero Juan Diego Castillo. Con Juan Tique, ¿sí? Juan Diego Osorio, por favor. Buenos días, profe. Les vengo a presentar el cáncer de uñas. Frecuentemente confundido con la micosis o inclusive un hematoma, un hematoma, el cáncer de uña puede ignorarse y tratarse solo una vez que está en una fase avanzada, causas, avanzada, causas conforme el Instituto Nacional del Cáncer Inca. Las primordiales razones del cáncer de piel son piel clara, son individuos con la ternis clara, poseen más tendencias a desarrollar la patología dada la baja concentración de melanina que forma una barrera defensora, indicios de formidad, además pueden exponerse levantadas o depresiones en la uña, manchas. Puede empezar a realizarse una mancha oscura que ocupa toda la uña. Y acá los dejo con mi compañero Eric. Bueno, pues sigue el cáncer de garganta o más conocido como carcinoma. Este se propaga desde pulmón y sigue propagándose hacia el hígado. Este cáncer se conoce como de pulmón. Una vez en una o más localizaciones metastáxicas, pero el sitio primario no podría ser definido, se llama cáncer de procedencia primario desconocido o cáncer de procedencia primario escondo. Los dejo con mi compañero Juan Diego. Buenos días, mi nombre es Juan Diego Castillo Tique y vengo a exponer el cáncer de garganta relacionado al virus papiloma humano. El cáncer de garganta, también conocido como VPH, es la infección de transmisión sexual más común en los Estados Unidos. Hay más de 100 tipos de VPH y aproximadamente 40 de ellos pueden transmitirse tanto en áreas genitales como en la boca a la garganta a través del contacto sexual directo. El VPH se transmite a la boca a través del sexo oral o posible de otras maneras. Los síntomas pueden ser aparecer síntomas en la boca, los senos paracentales, la nariz, la garganta o por ejemplo una llaga. El VPH puede infectar la boca y la garganta y causar cánceres de orofaringe, que es la parte de atrás de la garganta. Esto puede causar este cáncer que se cree el VPH a causa del 70% de los cánceres de los orofaringeos en los Estados Unidos. Y los dejo con mi compañero Santiago que va a decir cómo evitar el cáncer. Bueno, profe, aquí cómo evitar el cáncer es con el razonamiento que poseemos en la actualidad. Únicamente ciertos tipos de cáncer tienen la posibilidad de prevenirse ejemplificando no fumando para el cáncer de pulmón. La vacuna del HPV para el cáncer de cuello, uterino, entre otros. Y una de las cosas que más desconoce la población, generalmente posible por miedo, es sobre el cáncer. Profe, y pues acá ya terminamos. Gracias. Gracias. Listo, muchachos. Bueno. Retroalimentemos. Hagamos co-evaluación. Laura Valentina. ¿Estás? Sí, señor, profe. Co-evalúa a tus compañeros. Recuerden que hay tres procesos de evaluación. Bien, algunos manejan más. Auto-evaluación, que es calificarse usted mismo, ¿cierto? Co-evaluación, evaluar a sus compañeros. Co- ¿Listo? Y la evaluación que yo hago es que hayan cumplido los requisitos o las, ¿sí? Los mínimos de la exposición. Entonces, vamos a escuchar, vamos a escuchar esa co-evaluación de Laura. ¿Qué opina ella? Y al final damos un veredicto, una nota final. Dale, Laura. O sea, pero pues les tengo que preguntar a ellos, pues, sobre... No, no, no. No vas a preguntarles nada. Ya viste la exposición de ellos. Evalúales la exposición. No me vayas a dar una nota. Primero dime algo cualitativo. O sea, me pareció que el grupo hizo tal cosa, le faltó tal cosa, estuvo bien, estuvo mal. ¿Cierto? No me vayas a dar un número. Ah, bueno. Califítamelo, pero cualitativamente. No cuanti, sino cuali. Dale. Bueno, sí, señor. Bueno, pues, me pareció que la exposición como tal, la diapositiva, pues, estaba bien, pues, me pareció bonita. Y, pues, ellos también les pusieron bien, sino que como que les faltó más argumentación. Listo, Laura. Entonces, Laura, ¿tú de qué grupo eres? Para preguntarle algo. Lo que pasó es que yo el martes tenía excusa, entonces no sabía qué era lo que tenía que hacer. Uy, pero debiste haberme avisado porque eso fue el 20 de abril, hoy estamos a 29, hace nueve días. Y ahí decía muy claro, elabore un plan, aumentar conocimientos en grupos. ¿Cierto? Mira, el plan debe hacerlo en un folleto en grupos de cinco estudiantes, es ponerla el 29.04 del 2021. Tú debiste haber dicho, profe, no pude ingresar a tu clase por X o Y motivo, asígname un tema o dame, búscame un grupo, o en su defecto, como hizo Joan González, me hago solo y hago la exposición. Entonces, ojo ahí. Ojo ahí porque nueve días después es como, yo te acepto tres días después, bueno, cuatro. Pero nueve ya es mucho tiempo. Ojo ahí, yo ahorita hablo contigo porque sí me parece grave. Voy a escuchar a alguien del grupo de Dylan, Sara, Juan, Helen y Cristian. Cualquiera de ese grupo que por favor, que por favor me evalúe al grupo que acabo de exponer. Dale. El grupo de Dylan, Sara, Juan, Helen y Cristian, cualquiera. Yo, Helen. Dale, Helen. A mí me pareció muy buena la exposición, hablaron muy bien de los tipos de cáncer, pero bueno, en algunos, tuvieron algunos errores, pero me pareció muy buena y muy buena la argumentación. Listo, gracias, Helen. Del grupo de Nicole, Dylan, Nelson, Manuela y Alan. Ay, mi cuello. ¿Sí está ese grupo? Sí, sí, señor. ¿Quién participa? ¿Quién da su veredicto? Profe, pues, la verdad, o sea, sí, todos vamos a participar, pero, o sea, el integrante Alan de Zarralde no nos envió el proyecto de él, pues yo creería que él no quiera hacer nada. Porque solamente el instrumento, Manuel, Nicole, Dylan y yo, porque Alan de Zarralde no investigó. Esperen, 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 esperen que estoy perdido. Y creo que creamos un grupo. Chicos, 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 calmados, espérenme, espérenme que estoy, no entendí qué pasó, Nelson, ¿qué me estás hablando? Nelson. Profe, pues, o sea, yo creé un grupo, ¿sí? Sí, profe. Yo creé un grupo, ¿sí? O sea, sobre el trabajo de biología que estamos haciendo. Pero es Nelson. Y pues ahí está Alan de Zarralde. ¿Señor? ¿Tú eres Nelson Quintero? Sí, señor. Pero ya ahorita discutimos los problemas del grupo para exponer, ya ahorita los discutimos. Primero estoy evaluando a Alan, Juan, Santiago, Samuel y Santiago. Pues, profe, yo pertenezco hace, pues, al grupo que acabo de decir Nelson y para mi parecer del grupo pasado lo hicieron bien, lo hicieron bien y pues, o sea, todos los temas que cada uno hicieron lo especificaron bien. Por eso han visto, listo. Y me falta alguien del grupo, ya, ya no me hagan más chicos. Alguien del grupo de Miguel, Melani, Tatiana y Luis. Sí, profe. Pues, profe, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la solución de ellos, ya que fueron muy abiertos a explicar el tema y pues yo les entendí muy bien y tuvieron como si, como si argumentaron demasiado, pues a mí me gustó mucho. Listo, listo, Nicole, vamos a dejar las opiniones de los integrantes de los grupos hasta ahí. Y ahora vamos, ojo porque ese es un proceso evaluativo y también. Nuestro grupo profe. Espérame, 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 espérame. Y de mejoramiento, ¿no? Entonces, miren acá. Si ustedes buscan la actividad sobre el cáncer número 2, ¿cierto? Vamos a encontrar que en el segundo punto dice que en el mundo se invierten millones de dólares para la investigación y tratamiento del cáncer, ¿cierto? Mucho menos del que se invierte en prevenirlo. O sea, se gasta más plata en investigarlo y en tratarlo que en prevenirlo. Ahora, elabore un plan con el fin de aumentar el conocimiento sobre la prevención del cáncer, ¿cierto? Dejémoslo hasta ahí. Elabore un plan con el fin de aumentar el conocimiento sobre la prevención del cáncer. En el folleto, de como seis secciones que tiene el folleto, las cinco secciones primeras eran sobre tipos de cáncer. Y la última, ¿cierto? Era sobre prevenirlo. ¿Será que cumplió con las expectativas y lo pedido? No, ¿cierto? No me están respondiendo, yo les respondo. No, no cumplió con las expectativas. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Perfecto, me pareció muy bien que hubieran explicado, ¿cierto? Esos tipos de cáncer. Porque eso es informativo. Saber en qué consiste y qué me puede afectar el cáncer, eso también es prevenirlo, ¿cierto? Pero me faltó un poco más sobre la prevención. ¿Qué acciones se pueden hacer? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo tratar? Me faltó ahí. ¿Listo? Esa es la falla que yo veo. Ahora, referente a los expositores. Alan me pareció bien. Juan me pareció bien. Samuel me pareció bien. Y Santiago Pinilla me pareció bien. Bueno, vi fallas en Santiago Osorio. Fallas respecto a qué? A que leyó y no leyó bien. ¿Cierto? Leyó supremamente mal. Cuando habló la primera vez, leyó supremamente mal. Primero porque no hay que leer, ¿cierto? En una exposición yo no debo leer. Yo debo tener la información no grabada, pero sí debo saber de qué estoy hablando. Y me ayudo con las diapositivas. No leo las diapositivas, sino me ayudo con las diapositivas. ¿Cierto? Y pues si las voy a leer, primero debo aprender a leer. ¿Cierto? Porque imagínense si quiero leer la diapositiva, si no sé leer muy bien, pues estoy jodido. Estoy mal. Entonces, ojo ahí. Hay que practicar esa lectura. Hay que practicar la lectura porque leímos supremamente mal. Entonces, la nota que le voy a dar no va a ser grupal, sino va a ser individual, ¿sí? Basado en cómo expone. Entonces, yo después les doy la nota. La voy a escribir acá, Alan Cortés. Y basándome en lo que dijeron sus compañeros. Entonces, esto es de 10 a 100. Vamos a dejarlo en... Y lógicamente el contenido del folleto. Entonces, lo voy a dejar en... Esto es duro. Listo, no les voy a dar... Por ser la primera exposición que hacen conmigo, no les voy a... O sea, la verdad merecerían por ahí un 70. Pero los voy a dejar en 80. Y a Santiago Osorio lo voy a dejar en 75. ¿Listo? Siguiente grupo. Profe, nosotros. Dilan, dale, presenta. Listo. Sí, profe, pues vamos a exponer cada uno porque dividimos nuestro sector. Entonces, ahí. Bueno, ojo con eso de dividir porque yo pido un producto final. O sea, a mí no me interesa que... No, sí, sí, sí. No, o sea, cada uno hizo su parte y lo juntamos todo. O sea, eso es como una casa hecha por... ¿Se han visto ese meme? Donde se reúnen varias y la casa está toda chueca. Y entonces, cuando te divides el trabajo y la casa queda toda chuequita. ¿Era qué me pasa igual con ustedes? ¿No? Bueno, y voy a creerle a Géle. Dale, Dilan, comparte. ¿Y se prepara cuál grupo, por favor? El siguiente grupo, Dilan. No estabas preparado, ojo. El siguiente grupo. Nosotros, rapen. El grupo de Giselle. Listo. Repito, el grupo de Giselle está formado por... Ahora no te veo. ¿Dónde estás? Giselle, 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 Giselle. Giselle Guzmán, Sofi Pinzón, Sara León y Alison Vargas. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ya tengan listico ahí para que yo les di cuando les toque. No, profe, ya se va a presentar. Dilan, dale. ¿Qué pasó? Es que le di un botón que no era y me cerró la pantalla. Porfa, Dilan. Giselle, ¿ya estás lista mientras Dilan se prepara? Sí, profe, pero pues, Sopi, comparte. Ah, no, mentira. Ya, ya, tranquila. Ya Dilan está compartiendo. Listo, Dilan, dale. Entonces, voy acá. ¿Ahí están viendo? Sí, cáncer. Dice cáncer con C minúscula. Si estamos iniciando, ¿con qué debe ser? Ay, profe. Ay, profe, nada. Así, así. Profe, pues, mi grupo es... Soy yo, Dilan Andrés Galindo, Ángel Manuela, Sara Valentina, Cristian Day y Juan Mungor. Párenlo ahí, párenlo ahí, párenlo ahí. Quieto, eche para atrás, eche para atrás. Ojo porque eso mismo se lo mira el otro grupo. No es que el 80 que sacaron haya sido por lo que les dije. También les miro ortografía y cosas como estas. Cáncer debe ir con C mayúscula porque estoy... ¿Cierto? Es un título. Entonces, debo iniciarlo con C mayúscula. Hasta donde sé que el en Manuela, Manuela, es un sustantivo de qué tipo. Ustedes vieron eso en español. Manuela es un nombre propio, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y los nombres propios van en qué? Mayúscula. Mayúscula. Bueno, sigamos. Sara Valentina. Valentina, hasta donde también me enseñaron, es otro nombre propio. Va en mayúscula, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Igual para todos los grupos. Dale, ahora sí continúa. Este tema lo embeciló, si nos sirve al Juan Monroe. Les vengo a contarte del cáncer por tabaquismo. El cáncer por tabaquismo, pues como el mismo nombre me indica, es por fumar cigarrillo o varias formas de esto. Este se puede evitar consumir, no consumir el cigarrillo o si es adictivo, meterse en un centro de rehabilitación. Ya que mediante que usted ya deja de fumar, ya su cuerpo se va recuperando. Pero si vuelve, pues no ha hecho nada. Siguiente. El tabaquismo pasivo se produce por estar al lado de una persona que está fumando. Esto se evita fácilmente, si esa persona fuma mucho, alejarse de esa persona, ya que se está contaminando los cuerpos. Espérame un momento, espérame, ténganlo ahí, ténganlo ahí. Me confirma si los integrantes del grupo se encuentran. Dilan Galindo. Sí, señor. Sara Barrios. Sí, señor, solo que ella no tiene micro. Uy, como complicado. ¿Y ahí qué hacemos, Sara? ¿Y Sara, si ayudo, dígame la verdad? Sí, profesor. Tres las diapositivas, pero nos pide el favor de que le dijéramos a usted que no podía prender el micrófono. Listo, pero está en la clase. ¿Sí, Sara, me confirmas? ¿Estás ahí? ¿Escribes por el chat? ¿Presente, Sara? ¿Juan Monroy está? Sí, él es el que estaba hablando. ¿El, Manuela? Sí, señor. Y Cristian Cárdenas. Cristian. Ah, Cardona, perdón. Cardona. Oiga, sí, ¿de dónde me inventé eso? Y tampoco tiene el micro, no me vaya a decir que no. Uy. Bueno, yo miraré cómo hago con Sara y cómo hago con Cristian. Igual, pues, ahí miramos cómo suplimos esa parte de la exposición. No se preocupen. Listo, ahora sí, continúe. Qué pena por la, por la de luz interrumpida. Las lámparas y cámaras, cámaras solaris son, son muy radiactivas. Esto produce también cáncer en la piel. Varias formas de evitarlo sería, si tiene una lámpara, no acercarse mucho a esa, porque ya que esa lámpara también bota mucha radiación. También en las cámaras, pues, no tenemos que ir, digamos, no tenemos que ir a esas cámaras, ya que son muy peligrosas y nos arriesgamos a tener, a estar expuestos por mucho tiempo. La siguiente. El cáncer, el cáncer, el cáncer, el cáncer puede ocurrir por alguna infección en el agua, ya sea por algún químico que haya alterado el agua. Se puede evitar de la forma de calentar el agua, pero no se puede, el químico no se va del todo. El cáncer por industrias o trabajos profesionales. En algunos trabajos, las personas que trabajan en esos, se están expuestos a varios químicos o enfermedades. Lo más fácil para evitar esto, hay que ir con tapabocas o con guantes para evitar así una enfermedad. ¿Listo? Sí. Pues voy mi tema. Entonces, fabricación y reparación de calzado. La fabricación y reparación de calzado tiene muchos límites muy bajos para el cuerpo humano, porque vaya, hay diferentes que son el pegante, que hay uno que se utiliza más que es el, que es el activador. Este pegante es muy fuerte y siempre se tiene que utilizar mascarilla de, no mascarilla industrial, sino mascarilla más, más ansa. También cuando utilizamos, en la zapatería se utiliza mucho el cuero, entonces el cuero trae polvos que son muy, muy malos para la nariz y la fosa nasal. En ella, la zapatería tiene muchos, mucho mugre, a la vez porque cada elemento, cada fabricación y cada máquina utiliza un elemento diferente. Por decir, hay estrolevadoras, hay pegadoras, hay cocedoras, cocedoras de dos agujas y tenemos muchísimas. En esta zapatería, cada máquina utiliza un cordón o un, sí, un cordón con el que se coza el zapato, que es diferente. En algunos cordones se utilizan un, utilizan un material que saca mucho mugre, entonces el cordón tiene que ser traspasado para que no se toque o no sea visto por gente, para que no sea feo y no haga daño. La siguiente es fabricación de muebles. En la fabricación de muebles tenemos que tener las siguientes... ¿Profe, si me está escuchando? Hola, tranquilo, hágale. Uy, profe, me asusté porque me ha llegado a responder. Fabricación de muebles. En esta fabricación de muebles tenemos que tener cuidado con las astillas, ya que en algún descuido puede caer en los ojos y también el mugre que ocasiona ello. En ella tenemos que tener cuidado con tres, tenemos que tener máximo, mínimo, tres de las seguridades que siempre dicen. Una es unas gafas para proteger los ojos, la dos son un tapabocas y la tres son unas ojeras, sí, unas para proteger las orejas. Los ojos porque cuando están cortando puede ser que salga una astilla disparada y le pueda pegar en el ojo. El tapabocas, ya que la madera saca mucho mugre, entonces puede entrar por la fase nasal y cortarle por dentro, ya que todos esos pedacitos de madera que son muy pequeños pueden cortar pedazos importantes dentro de la nariz. Y las ojeras, porque el ruido de las máquinas es muy fuerte y hace mucho daño dentro de los ojeras. Los pintores. Los pintores utilizan guantes, ya que la pintura es muy fuerte, algunas pinturas son muy fuertes para las manos humanas, para la piel humana, mejor dicho. Y ya que ella contamina mucho, ya que trae materiales que no son preferibles que un ser humano utilice o manipule con las manos sin guantes. También trae un olor que puede ayudar a tener cáncer en las fosas nasales, ya que ese olor es muy fuerte y ocasiona graves dolores en la nariz, en las fosas nasales. Quiero hacerlo en el cuerpo. Este cáncer se ocasiona por minerales de óxido, minerales hidratados y carbonizados. Estos materiales no se encuentran tanto, pero si uno, digamos, va a un río o de un pueblo donde sea esa minería, se puede ir. Entonces, estos materiales se utilizan muy pocamente porque son muy peligrosos para el ser humano. Estos materiales se obtienen también del carbón vegetal, que son de industrias desarrolladas, como la minería, la minería cuando sacan mucho de una cueva subterránea o una cueva inundada. Entonces, ellos, algunos carbones vienen maltratados, ya que el agua los daña. Listo. Muchas gracias. Ese es el de Sara, pero no puede prender el micrófono. Bueno, espérame, 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 devuélvete, devuélvete. ¿Dónde es lo de Sara? Sí, señor. Sara, ¿hace cuánto Sara les dijo que no tenía micrófono? Hace dos semanas, si no estoy mal. ¿Hace dos semanas? Sí, yo estoy en contacto. Entonces, se verá que cuando ustedes, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ustedes están, le van a exponer a un científico, pero famosísimo, ¿sí? Mundialmente. Y entonces, todos se reunieron, pero ustedes, por ejemplo, Sara no pudo ir, ¿sí? Pero todos hicieron su trabajo, y el científico los quiere escuchar. Entonces, llegaron a la parte de Sara. Entonces, ustedes dicen, bueno, qué pena, pero Sara no nos pudo acompañar. Y entonces, ustedes le dicen al científico famoso, esto es lo de Sara, lea ahí que dice y listo. ¿Sí? Dilan, ¿ustedes le dirían eso al científico? Mire, eso es el científico, esa es la parte de Sara. Lea ahí y ya ahorita continuo. Sí, le dían. Profe, ¿y será que no se puede, digamos, nosotros que hacen la exposición, Cristian y Helen, que ella haga un audio demostrado? No, no, es que no es eso, Dilan, no es eso lo que yo estoy hablando. Cuando, yo no estoy diciendo que Sara tenga que exponer, ¿cierto? Les estoy poniendo el caso, por ejemplo, Sara se enfermó y no pudo. Entonces, llega Dilan, o llega Helen, ¿cierto? O llega Juan Monroy y dicen, como Sara no pudo asistir, pues alguno adopta esa parte que le tocaba a ella y la expone. ¿Sí? O sea, usted no le va a decir a esa persona, mira, lea ahí que dice y ya continuamos con la exposición. No, a pesar de que Sara no esté, alguno del grupo se tiene que tomar la vocería y decir, bueno, la parte que le corresponde a Sara es la siguiente, cáncer de piel, consiste en tal y tal cosa, se previene de tal y tal forma. Esa es la manera que hay que hacer. ¿Listo, Dilan? Sí, señor. Entonces, yo no sé, al menos le amen qué dice la parte de Sara. Bueno, profe, el cáncer de piel evita los factores de riesgo y aumenta los factores de protección. Nosotros nos debemos proteger ya que el cáncer de piel es muy riesgoso porque debe llegar a dañarnos toda nuestra piel y tenemos que prevenirlo usando medicamentos y usando protector solar para protegernos también del sol. Listo, dale. El cáncer de mama, pues puede prevenirse, sin embargo, estudios recientes parecen demostrar que el riesgo de padecer cáncer de mama se puede reducir reemplazando ejercicios físicos a forma regular al menos cuatro horas a la semana. Sí, déjame yo hago este pedazo. Cáncer de pulmón. La mejor manera de reducir su riesgo de cáncer de fumar no es no fumar, sino evitar el humo de otras personas, ya que el humo de otras personas significa más olerlo que utilizar el cigarrillo, que fumar, ya que ello daña, entra a los pulmones y a los tejidos de dentro. Y sus pulmones reduzan su comienzo. Comenzarán a repararse por sus ojos. Cáncer de leucemia. Leucemia. En cambio, sí se recomienda llevar una vida saludable sin hábitos tóxicos, que ayudan en la prevención de otros cánceres y forman mejor el tratamiento que se recomienda. O sea, no utilizar aparatos tóxicos o cuando tenemos baterías, no dotarlas porque pueden utilizar en la basura. Como se descompone en varios materiales, sale un líquido que puede tocar la arteria y vuelve a ser tóxicos. Y veía, 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 ¿estás por acá? No, creo que ya esto es otro tema. Este es el de Cristian, profe. Pero hoy está aquí, yo estaba, chicos, chicos, yo estaba mirando el chat y Cristian al principio me contestó la asistencia. Y alguien le escribió, pero Cristian, si usted contestó la asistencia, ¿cómo es que ahorita no tiene micrófono? Entonces, Cristian, ¿me puedes decir qué está pasando? Y profe, no es por echarlo al agua, pero mi mujer nos dijo que no tenía micrófono. Perfecto, gracias. Aparece un anuncio. Dice que le aparece un anuncio. Cristian. Cristian, Cristian, tú tienes, a ver, vamos a hacer las cosas bien, como se deben hacer. Cristian, tú tienes mi número de teléfono ahí en el grupo, ahí sale, ¿cierto? En el grupo. Entonces, Cristian, me vas a enviar, me vas a enviar un pantallazo donde efectivamente, o te vas a grabar un video. Yo supongo que tienes un celular y el celular toma video, toma el audio y toma todo. Entonces, te vas a grabar donde me vas a mostrar efectivamente que nada te está funcionando preciso. Eso es el día de la exposición. Dale. ¿Listo, Cristian? ¿Me confirmas en el listo, Cristian? Dale. Y yo, lógicamente, con las pruebas, pues te daré otra oportunidad. Bueno, muchachos, dejémoslo hasta aquí. Dejémoslo hasta aquí. Profe, pero falta el tema de Helen. Ah, bueno. Pensé que ya había... No, pues... Ya, yo un poquito con lo de salado. Ahí está, Helen. Dale, Helen. El pescado salado estilo chino, también conocido como miksagi, tiene un intenso sabor. El factor de riesgo es un cáncer que afecta al ADN porque trae alto nitratos. Para prevenirlo, este no se debe comer. La siguiente diapositiva. Anticonceptivos hormonales. Los factores de riesgo de este son por el tiempo que se usan. Por más tiempo que se usen, afectan el riesgo de cáncer uterino. Podemos ver que las estadísticas que por 5 años de uso se puede afectar el 10% o por 5 a 9 años se afecta el 60% y el doble de riesgo de este por uso de más de 10 años. Lo prevenimos usando por menos tiempo y con mucho más cuidado a su uso. Radiación solar. El sol, las lámparas solares y las camas o cámaras de bronceado emiten radiación ultravioleta y la exposición a estos pueden causar cáncer de piel o por la alta radiación de la luz. Lo prevenimos usando protector solar y no metiéndonos a las camas de luz por uso propio. Muchas gracias. Y hasta aquí llega nuestra exposición. Gracias, profe. Listo, Helen. Gracias, profe. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. A ver, este grupo. Voy a escuchar solamente a dos personas de otros grupos para que lo discutamos. Por ejemplo, Manuela Quintero y, por ejemplo, Santiago Pinilla. Primero Manuela y después Santiago. ¿Qué opinas? Pues, profe, la verdad. Profe, la verdad. Yo digo que... No, no, no. Manuela. Manuela primero. Espérame, espérame. Tacho, tacho. Manuela primero y después... Ojo, ya ahorita participa el resto. Por el momento quiero escuchar Manuela Quintero y después que termine Manuela Santiago Pinilla. Ese es el orden. Dale, Manuela. Profe, pues, es que la verdad a mí me pareció bien, pero... Dile, honesta, vale bien. Listo. Sí, a veces te equivocaba mucho en leer. Listo. Listo, gracias. Esa es tu única observación. No hay más observaciones. Manuela. No, el resto me pareció bien, ¿no? Listo. Y ahora Santiago. Profe, pues, yo pienso que Manuela y Monroy expusieron bien, pero a veces Dilan sí se trababa. ¿A veces quién? Dilan se trababa un poco. Listo. Bueno. Démosle tiempo para alguien más. Por ejemplo, para el grupo de Miguel. Dale, Miguel. Bueno, profe, espérame, ya me organizo. Estaba haciendo Miguel. Pero, profe, ¿no tiene que decir su opinión? O sea, todavía no le toca exponer. ¿Mi opinión de qué? Le toca decir la opinión de lo que piensa el grupo que acabó de pasar. O sea, no la exposición, la exposición la hace en la segunda sesión. Ay, Dios mío, Miguel. Señora, si no te escuché, qué pena. ¿Qué tiene que hacer la opinión? Dicel, Dicel, deja así, Miguel, deja así, deja así. Miguel, deja así. ¿Quieres escuchar a Tatiana Murcia, entonces? Ok, profe. Pues, profe, a mí me gustó mucho la exposición, pero Dilan se trabó bastante. O sea, es que no leyó y se traducía muchísimo al hablar, no se lo entendía muy bien. Y me gustó mucho como le hizo Manuela, porque estaba como segura y se veía así como súper abierto. Pero me gustó. Perfecto. Perfecto, listo. Recojo lo mismo de ustedes, aunque sabemos que igual todos han leído, ¿sí? Pero el problema, ¿cómo se da uno cuenta que alguien está leyendo más evidentemente? Por los errores, cuando está leyendo se equivoca, entonces dice palabras que no son, dice no, ¿cierto? Esa es la primera forma en que usted se da cuenta que alguien lee. Porque hay gente que lee, pero lee tan perfecto que usted piensa que está, literalmente tiene eso metido en la cabeza y lo está diciendo. Porque saben leer, utilizan los puntos, las comas, todo eso. Pero entonces, ojo acá. Dylan y Helen, no sé, Juan Monroy me habló al principio y después se nos desapareció. Ni siquiera ayudaste con los otros temas de los chicos que no por micrófono. Entonces, ahí me faltó un poquito de ayuda de Juan. Por ende, voy a darle a Helen porque la parte que hizo las diapositivas. Y además porque fue la que dijo que iba a exponer la parte de Sara, si no estoy mal. Me pareció que lo hizo muy bien. Y además de lo que habló también, fue Clara concisa al grano. Te voy a poner un 90, Helen. ¿Listo? Para Dylan y para Juan, los voy a dejar. O sea, yo debo comprender, cuando Dylan habló del tema de los zapatos, Dylan ya nos contó que él había sido, la familia trabaja con eso. Entonces, cuando habló de ese tema, se desenvolvió perfecto. O sea, lo dijo bien, habló de sus cosas bien. Pero cuando intentó hacerlo de los otros, falló. Falló muy mal, a diferencia de como lo hizo Helen. Entonces, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, bueno, y por las circunstancias, los voy a dejar a los dos en 80. ¿Listo? Dylan y Juan los dejo a los dos en 80. ¿Listo? Y a Cristian, la verdad, lo que me están diciendo esos compañeros y lo que me dijo Dylan de que usted jamás les había dicho que el micrófono les estaba sirviendo. Lo que yo evidencié de que contestaste asistencia y después te desapareces, me dejan dudas. Entonces, tengo que ver la evidencia, pero hasta el momento tu nota es 10. ¿Listo? Y con Sara, Sara, escríbeme al chat. Por el momento con tus diapositivas te dejaría un 50. Según lo que hablemos por el chat, me vas a realizar como una mini exposición por chat de WhatsApp. Yo supongo que puedes, tienes celular y puedes enviar autos. Eso lo supongo. Entonces, y si no, te toca buscarte uno y me escribes. Y arreglamos. Por el momento estás en 50. Con Cristian, estamos mal. Cristian, escríbeme y te doy la oportunidad. Listo, chicos. Dejamos hasta acá porque nos quedan tres minuticos. Ya van viendo cómo es mi forma de evaluar. Entonces, supongo que para próximas exposiciones vamos a mejorar. ¿Listo? Entonces, ojo. Se prepara el grupo. ¿Quién sigue? Giselle, ¿cierto? Sí, señor. Después de la hora de descanso, va tu grupo. Ya debes estar, mejor dicho, que entremos y preparada. Listo, llamo asistencia y debes estar preparada para eso. No sé quién sigue. Por favor, dígame si sigue el de Nicole o va a seguir el de Miguel. ¿Quién quiere seguir? El de Miguel, profe. O pues, pues si quieren. ¿Viste? Miguel, Melan y Tatiana y Luis serían después del de Nicole. Y de últimas dejamos al de Nicole. ¿Listo? ¿Profe? Bueno. Sí. Pero en el de Miguel, solo podemos exponer Miguel y yo, porque pues de Ruy no sabemos nada, la verdad. Listo. Listo. No importa. No, ni es conterapia. ¿Qué dices? Después del descanso va primero Giselle, después va el de Miguel, ¿cierto? Miguel, Melan y Tatiana y Luis. Dicen que Luis no sabe nada de él, pues no lo metemos ahí. Después seguiría el de Manuela, Nelson, Nicole, Dylan y Alan. ¿Sí? Sí, profe. Sería el tercero. Ya, después me comentan quién trabajó, quién no trabajó, eso lo miramos después, cuando tengan que exponer. Y, Joan González, ¿estás? Tú dijiste que ibas solo. Sí, señor. Listo. Entonces, eres el último en exponer, serías el cuatro. Vale. Listo, chicos. Buen provecho en ese almuerzo para los que van a almorzar. Para los que no, pues, igual que descansen un ratico. Chao. Chao, profe. Chao.